Tierra luminosa y estrellada, capital mística de Chile. Sanadores, chamanes, brujas y monjes han encontrado en esta, la cuna de Gabriela Mistral, la energía especial que buscaban. Miles de visitantes vienen al Valle del Elqui en búsqueda de una sanación física y espiritual. Monumentos budistas, monjes perdidos, curanderos y centros energéticos planetarios hacen del Elqui un valle místico. Tuvimos la suerte de llegar en bicicleta hasta el centro budista Otzer Ling, un tesoro de sabiduría oriental escondido en lo profundo del Valle del Elqui. Acá lo que hacemos es difundir el budismo, sobre todo mostrar los beneficios que tiene esta maravillosa estupa. La estupa que ven acá atrás representa la mente iluminada de Buda. Es un lugar que está lleno de bendiciones y de reliquias y es muy propicio para venir a meditar, hacer prácticas de contemplación. La llamada estupa de la iluminación está ubicada en la localidad de Cochihuás, hacia el interior del Valle del Elqui. Para los budistas se trata de un sitio sagrado de meditación, reflexión y donde se producen energías positivas para el planeta. La estupa está rodeada por banderas de plegarias, cada una con un color que representa un elemento de la naturaleza. El azul es el cielo, el blanco simboliza el agua, el rojo es fuego, el verde es aire y el amarillo es tierra. Este monumento es mantenido por la comunidad budista de la zona, quienes buscan difundir la sabiduría oriental y brindar a los visitantes un espacio de meditación y espiritualidad. Es un lugar maravilloso, propicio para las prácticas de meditación. Es cosa de mirarlo, de observarlo, ver las montañas, ver la energía que se siente acá y se manifiesta. Eso hace que sea muy propicio para ese viaje que es más bien interior que exterior, donde hay mucho silencio, hay mucha calma y de alguna manera el paisaje también aporta esa conexión interna. Además de ser el lugar escogido por los budistas chilenos para construir este monumento, Cochihuás es uno de los epicentros del misticismo a nivel mundial. Según cuenta la leyenda más famosa, en la década de los 80 llegaron una treintena de monjes tibetanos hasta Cochihuás atraídos por el Cerro Cancana. El atractivo de este misterioso cerro yace en su ubicación geográfica. El Cancana se encuentra justo en las antípodas geográficas del Tíbet. ¿Qué significa esto? El Tíbet está en el paralelo 30 de la tierra y el Cancana en el 30 sur. La historia dice que los monjes subieron a este cerro y nunca más volvieron. Según algunos místicos, la tierra tiene ciertos puntos magnéticos donde se concentra la energía, y en la década de los 80 el poro energético de la tierra pasó del Tíbet al Valle del Elqui. Estas historias misteriosas son a la vez originadas y acompañadas por la impresionante naturaleza del lugar. El desierto, las estrellas, las aguas limpias hacen que este lugar sea, tan solo por su belleza escénica, un lugar de paz y reflexión. Es objetivo que acá haya una fuerte presencia de magnetitas, de cuarzo, de minerales que se explican porque estamos en la cordillera del Andes, que tienen una, en el fondo, una aplicación mística, un efecto místico sobre los seres humanos, que tiene que ver con su magnetismo y con la energía que resplandece. Y la agua acá está limpia, nuestros cauces de río, estamos en la zona del Alto Valle del Elqui, donde corren los primeros afluentes, lo que más abajo forma el río Elqui, y son aguas puras. La magnetita que se encuentra al interior de las montañas del valle es un mineral con un fuerte magnetismo, lo que la convierte en un imán natural. La creencia popular en el valle dice que cuando la NASA midió la energía de la tierra, vio como el Cerro Cancana estaba iluminado e irradiaba una energía de 1500 MW. Al otro lado de Cochihuás, y más arriba de Pisco Elqui, nos encontramos con un místico que mantiene un original lugar de reflexión. Guillermo Salfate Valenzuela hace terapias alternativas de biomagnetismo, alineación de chakras, terapias con cuencos tibetanos, trabajando en la bioenergética a través de la sonoterapia. Su mensaje y mirada es una crítica al pragmatismo moderno. Eso es lo que hace más falta. Hay mucha ciencia, la verdad es que la ciencia es muy buena. Es muy buena en cierto sentido, pero hay otros sentidos que no están buenos. Pero sin embargo, se olvidan uno de los demás. Yo siempre digo a las personas, no te olvides de ti. No te olvides de ti. Y el olvidarte de ti, o recordarte de ti, es como que no puede haber ciencia. Hay más alma, hay más corazón, hay más sutileza, hay más mística. Según explica Guillermo, el Valle del Elqui es un lugar especial para sanarse física y espiritualmente debido a la presencia del mismo Cerro Cancana del que hablamos anteriormente. Ese, por la NASA se ha descubierto que tiene muchas características magnetitas. Y la magnetita, yo también tengo un imán, se puede, se puede, ni siquiera la sientes. El magnetismo pasa y hace su trabajo también, el polo negativo y el polo positivo. Y eso es como que da una irradiación, o irradia a mi amigo, a lo largo de los valles. Tanto de Cochihuanas como del Valle de Alcohuanas. Y sigue hacia abajo la comuna de Paihuana. Sí, tenemos ese plus. Y de ahí han llegado muchas personas haciendo terapia, terapeutas. Como han llegado personas también a vivir, a disfrutar, a calmarse, a gozar todo lo que nosotros tenemos privilegiadamente en este lugar. Son muchas las historias místicas que es posible encontrar en el Valle del Elqui. Pero más allá de lo que uno pueda creer o no, lo cierto es que su naturaleza imponente y original invitan a un viaje interior que logra que las personas se conecten consigo mismas y con la tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.